Piensa en dos números cuya división sea 1 y su multiplicación sea 4. Si no los encontraste, tienes que saber que primero se empieza con la multiplicación. A ver, para que me dé multiplicación 4 puede ser 2 por 2, o si no puede ser 4 por 1. Ahora dice cuya división sea 1. A ver acá, 2 entre 2, efectivamente la división sale 1, entonces ya hemos encontrado los números. El número sería el 2 y el otro número también sería el 2.